Lo nuestro espera a la selección mexicana triunfar. Para México, es una gran oportunidad de demostrar que pueden derribar nuevamente a un gigante. Frente al cuadro teutón, que quiere seguir manteniendo su abrumador dominio ante nuestros guerreros. Un paralizante encuentro, este martes. México contra Alemania. Todo inicia a las 7-6 entre 4 Pacífico. Por MIMAS y QDM.